Yo sabía que era un puente final que tenía que cruzar y que me iba a doler Yo sabía que era un camino gris, estar lejos de ti, extrañando tu voz Preparé el corazón por olvidar lo que ya no era más, lo que el mundo acabó Era un pacto de olvido de dos, no tenía libertad y no quería ofender No pensé que te ibas a buscar, ese payaso creer, olvidarte de mí Porque ves a tus labios, ya crees que estás dueño de ti, pobre incluso también Esta historia no puede acabar, si fuera por los dos no tenía que acabar Pero está un compromiso entre Dios que me impide soñar, que me impide volar Sé que un día prometí liberar, mi pobre corazón fue entregándolo a ti Pero no supe que me pasó, me dio miedo y dolor, y eso te hizo sufrir Perdón mi amor, mi error, pero tu rey soy yo Perdón mi amor, mi error, pero tu rey soy yo Bendemos que el mismo universo nos traiga el tiempo para estar contigo Bendemos que ningún guerrero perdiendo batallas se siente vencido Pero dile a ese señor que yo lo siento, que eres mi sangre y sentimientos Y serás mía por dos mil siglos Pero dile a ese señor que yo lo siento, que eres mi sangre y sentimientos Y serás mía por dos mil siglos Pero dile a ese señor que yo lo siento, que eres mi sangre y sentimientos Y serás mía por dos mil siglos Y yo sabía que me iba a sacudir lo más hondo de mí al decirnos adiós Yo sabía que tenía que escoger si el amor o el deber se peleaban en mí Me da rabia llegar a entender que alguien puede llegar cerca a tu corazón A tratar de arrancarme de ti y sabrás que jamás lo podrá conseguir Me atormento con la confusión de vivir como estoy, morirme sin ti O buscarte y perdernos por fin hacia el mundo feliz de nuestra ensoñación Y no se puede tapar el sol, no sé qué pasará, no sé qué voy a hacer No esperaba volar de tu mujer, todo se me enredó, hasta mi alma también Si eres pa' mí, la vida me pondrá a tus pies Ven, veremos que el mismo universo nos regala el tiempo para estar juntitos Ven, luchemos que ningún guerrero perdiendo batallas se siente vencido Si eres pa' mí, la vida me pondrá a tus pies Si eres pa' mí, la vida me pondrá a tus pies Si eres pa' mí, la vida me pondrá a tus pies